Música Yo me voy a sentar porque esto está pa' ir a la balcón Hola, hola Con un cariño sincero Hago un beso bien bonito Un beso pa' cincelejo De parte de mi yernito Música Yo lo canto y yo lo adoro Y usted si toca bonito Y después que canta el toro Ahí canta el ternerito Música No quiero meterme en lío Lo digo en nombre de Dios Es que usted es sobrino mío Y va a tocar mejor que yo Es el gallo veterano El hijo de Carmen Díaz Porque mejor que Emiliano No ha nacido todo a mí Música Por los hombres y las mujeres Yo canto un verso con rima Por los hombres y las mujeres Yo canto un verso con rima Cuando toquen más que ustedes Crecerán los ríos pa' arriba Música Yo me siento satisfecho Se lo digo en este día Porque Iván es el nieto De la vieja Carmen Díaz Música Yo heredé su dinastía Le digo al más veterano Nieto del viejo Emiliano Y nieto de Carmen Díaz Heredero de la cría Del señor Concho Zuleta Me pongo a sacar la cuenta Tal vez reemplazo Emiliano El gallo más veterano Que ha parido este folclor Yo diría que es el mejor Y no lo tengo tan lejos Y sabe cuánto lo quiero En este verso bonito Y que viva Cincelejo Y que vive Emiliano Música Esto digo por la calle Con un cariño sincero Cuando me aburra del valle Me vengo pa' Cincelejo A mí un verseador Nunca me lo había puesto tan dura A mí nunca me lo había puesto tan dura De una manera sencilla Yo me siento entusiasmado Nomás con tenerlo al lado Hoy me tiemblo a la rodilla Este beso voy a hacer Este beso bien bonito Porque fui que yo empecé Para hacer Emiliano Unos sobrados de garganta Unos sobrados de garganta Porque el otro es un prodigio Carmen Díaz parió dos hijos Uno toca y otro canta Y que nada me hace falta También ha tenido un nieto Ese que nació completo Que se llama Iván Zuleta Yo he cruzado todas las metas Pa' ser un hombre triunfador Se lo digo con honor Y no le temo a ninguno Que lo sepa todo el mundo Dios guardia nuestros ancestros Porque aquí canta el maestro El sobrino y el alumno Tengo ganas de cantar En un verso bien bonito Como yo no sé verdear Me quedo allá juiciosito Yo soy un hombre decente Lo digo Yo soy un hombre decente Porque sé tocar guardión Cuando toco con silvestre Se me hincha el corazón Cuidado que ese no soy yo Este beso voy a hacer Yo soy Este beso voy a hacer Lo digo con mucho gusto Yo no sé cantar muy bien Pero a veces me rebusco El que grabó con Dios me de Se lo digo con honor Y que venga Franco Arguelles Que también es versiador Toca bien el acordeón Es un pollo San Juanero Él sabe cuánto lo quiero Y sabe pa' dónde voy El alumno es Juancho Roy El orgullo de San Juan A usted lo voy a invitar Y sabe cuánto lo quiero Excelente acordeonero Que todo el mundo lo quiere Le presento a Cincelejo A mi hermano Franco Arguelles Y el que sabe improvisar El que sabe improvisar Lo dice un acordeonero Hombre, mire, yo lo quiero Hoy parece un cardenal Y lo voy a improvisar Al pueblo de Cincelejo Oiga lo que estoy diciendo Mi mentora sin pacienta Hay la fama y la zuleta Es la gente que yo quiero Como soy tan competente Yo lo quiero improvisar Un aplauso pa' Silvestre Hoy que hoy es el papá Y atención a este cantares Tengo ganas de cantar Y Silvestre es el papá Pesele a quien le pesare Y esto yo quiero cantarle Al más grande del folclor De los nuevos el mejor Y no le temo a ninguno Y lo digo con orgullo Se lo digo con honor De los viejos el alumno Y de los nuevos el profesor Yo te voy a cumplir el deseo Yo te voy a cumplir el deseo Ese que tienes pendiente Con Lucas y Blanca Nieve Los dos caben en el avión Como son bien chiquiticos No me hacen peso señor Lástima no sé ver si a Te dijeron tantas cosas Que tengo en mi corazón Que hasta tengo que me sobran Ay Silvestre se rebusca Se lo digo con mi gusto Un aplauso para Lucas El de planta en el conjunto Silvestre que si se mueve Silvestre canta bonito Haga como Blanca Nieve Cargue sus dos enanitos Los dos tocamos bonito Y me lleno de emoción Cabemos en el avión Ni siquiera hacemos peso Lo voy a cantar un verso Le voy a decir mi canto Silvestre te quiero tanto Con este par de acordeón Lucas toca el reggaetón Y yo toco el baile tanto Escuchen mis palabras Eso se lo digo a ustedes Y que vengan a mi torneche Pa' que alegre esta parranda Ay compadre yo lo conozco Se lo dice Franco Arguelle Y yo me voy despilando Y me llevo a Víctor Reyes Este hombre canta bonito Este hombre toca bonito Toca como el yo quisiera Él es negrito por fuera Con el corazón blanquito Iván Zuleta le canta Proviene de tierra negra Yo le digo pa' que vea Que bonita es esta fiesta El que tipo que más versea Es mi sobrino Iván Zuleta Lo digo en esta palabra Lo digo en esta palabra Delante de tus amigos Ojalá que yo verseara Como verse a mi sobrino Ojalá que usted verseara Soy un hombre agradecido Y ojalá que yo tocara Ay como toca mi tío Hace rato estoy notando Ay nunca te digo yo Y el papá lo está pensando Encargando a los dos Yo canto con emoción Mi palabra se respeta Y el patriarca en acordeón Es Emiliano Zuleta Va de parte de mi vida A mi tío que quiero tanto Elegí el Simón Bolívar Que ha parido el vallenato Le voy a decir mi canto Porque fue libertador Y usted que ha sido el mejor Pelea con pico y escuela Porque usted ha creado una escuela Porque usted ha creado un estilo Y por eso se lo digo Tengo ganas de cantar Y lo tengo que saltar Canto lo que puede ser Y tú el que quiera tocar Tiene que estudiarlo usted Franco quiere componer Y estoy cantando sabroso Él tiene 76 Yo tengo 48 Como llora lo conozco Soy un hombre muy decente Hay que viva mi silvestre Ese que nació en Urumita Por eso mi mente dista Que lo tengo que aplaudir Yo lo voy a referir Hay que viva Vitor Reyes Se lo dice Franco el Güellé El que sabe con paciencia Ay viva Iván Zuleta Y yo se lo estoy merciando Ahora le pasó a Emiliano El de la nota perfecta Con un cariño sincero Delante de estos amigos Cuando yo me ponga viejo Ahí le dejo a mi sobrino A mi compañero silvestre Poco le gusta esto Pero yo soy El que puede romper el formato Esto merece una despedida histórica No todos los escenarios Se dan el lujo De tener tres generaciones reunidas Con un solo cantante Tan perraco que se los echa todos Les voy a pedir un favor Se los pido paso a paso Y les voy a pedir a mi gente Y ahora que me alcen los brazos Pa' despedir a Silvestre ¡Eh! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Eso se llama amor ¡Gracias y se lejos! ¡Arriba! ¡Lo queremos mucho! ¡Ay! ¡Gracias y se lejos! ¡Repítelo! ¡Que lo bendiga siempre si te lajo! ¡Sigue lo pasando bien! ¡Chao! ¡Gracias y se lejos! ¡Gracias y se lejos! ¡Gracias y se lejos! ¡Gracias!